Y nos sentimos agobiadas. De tanto, ustedes pueden observar los basurales y las consecuencias que conllevan. Hace tres años que venimos luchando y recogiendo datos a raíz de las consecuencias de salud en la zona. Enfermedades de piel, de no creer que les salió gusanos del oído o cucarachas. Yo soy la madre de la nena que le salen los gusanos del oído. El médico no le quería creer porque dice que no era normal eso que le salió un gusano. Bueno, la mandó a mi casa, al otro día fue porque le seguí dando un ida y le sacaron dos gusanos más. Y le dijeron que era de la misma mugre que hay, que es un virus que vuela y se le entró el oído a ella, en el agua. Al baño se le metió en el baño y se le hicieron como hongo y se le llenó de gusano. A mí se me entró cucarachas, porque estaba invadida en cucarachas, también por la misma mugre, las cloacas, todo eso, todo lo mismo. ¿Y se le han depositado larvas en la oreja? Claro, se me entró un bicho, yo fui al hospital, me miraron, me dijeron que no tenía nada, pero a mí me dolió el oído. El otro día fui y me sacaron la cucaracha. Y el médico vino a un asistente social de ahí, del hospital, como que era mentira, y el médico llevó la cucaracha para ver que era cierto lo que me había salido el oído.